Oigan, ahorita que termine el video, que dura mas o menos como dos minutos a lo mucho Vamos a hacer un tip, vamos a hacer un tip, este, muy interesante Este, ahorita que termine el video, vamos a apagar, este, nuestro teléfono O sea, vamos a apagar la pantalla del teléfono Pero, lo vamos a seguir, este, sosteniendo como si estuviéramos, este, utilizándolo, así, normal Pero va a estar apagado con la pantalla Disimuladamente, lo mas discreto que se pueda Vamos a empezar a observar a las personas que están a nuestro alrededor Una por una Las vamos a ir observando Nosotros vamos a estar aquí con nuestro teléfono, este, simulando que estamos, este, mirando Pero nuestros ojos van a estar mirando hacia las personas Vamos a contemplarlas una por una a todas las que nos rodean en ese momento No importa si estas en el super, en la escuela Si estas, este, en el trabajo O si estas con tu familia, no importa Las vamos a contemplar una por una alrededor de 5 o 10 segundos Nosotros vamos a estar así, este, y de repente vemos a una persona La contemplamos, a ver que esta haciendo Terminamos con ella, nos vamos con la otra Y la observamos igual Que esta haciendo, que estará pensando Lo mas discreto que se pueda Verdad, y ya, este, de ahí nos vamos con la siguiente persona La miramos Y así vamos a hacer ese mismo proceso Con todas las personas que nos rodean en ese momento Este, disimuladamente Lo mas discreto que se pueda Una vez que terminemos con eso Vamos a descubrir algo Bien interesante Vamos a descubrir algo tan importante Vamos a descubrir así de Que bonita se ve la gente Cuando no se mete en lo que no le importa Ya, rianse Yo nací ¡Gracias!